La decisión de implantar ese pago debería ser competencia del gobierno central y no de las autoridades. La igualdad de los ciudadanos. El Ejecutivo va a utilizar este informe para que Cataluña elimine la tasa cuanto antes. Y atención al aviso que en los bancos de alimentos de España, un millón de españoles perderán la comida que hoy reciben de estos entes sociales. ¿Por qué? Pues porque Europa acaba de anunciar un recorte del 70% del dinero que dedica a los bancos de alimentos. Desolador panorama el que podría dejarnos en bandeja la Unión Europea en España. Un millón de personas pueden quedarse en 2014 sin tener nada que llevarse a la boca. Si de Europa empiezan a quitar, pues no sabemos dónde llegamos, porque claro, la gente tiene que comer. Europa va a reducir un 71% los fondos destinados a alimentación. No podemos encontrarnos con que tenemos que decirle a un millón de personas. Lo sentimos mucho, nos estamos tirando pues alrededor de 12.000 millones, pero no podemos disponer de 84 para... Un sinsentido si se tiene en cuenta que Europa tira la mitad de los alimentos que produce. Pues sería una locura, además, si es que yo espero que la señora Merkel, lo que corresponda, se ponga un poco la mano en el pecho, que vea las necesidades de Europa, que vea las necesidades drasmáticas que estamos pasando en España. En este Banco de Alimentos de Valencia hay 2.000 familias en lista de espera. 75.000 pasan al mes en busca de comida que podría acabar en la basura. La sociedad del bienestar, así ha resultado ser la sociedad del despilfarro. Situación de extrema gravedad ante la que el Banco de Alimentos se ve obligado a pedir a Rajoy que actúe y que supla las ayudas que de manera radical les va a quitar Europa.